Aten Capital, les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital, les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, estamos nuevamente en un programa de Aten Capital, les canta a las 40 de Quisele. ¿Cómo andas, Juan? Estamos con Juan Celedón. ¿Qué tal? Buenas tardes, Angélica. ¿Todo bien? Bien, un saludo a toda la audiencia de la provincia que escucha nuestro programa. Y en este programa le contamos a los que se están enganchando que vamos a tener dos partes. Una primera parte, analizar por supuesto la coyuntura política. Y en la segunda parte vamos a tener otra invitada más, a Lili Obregón, que la conocen muchos compañeros y compañeras. Donde vamos a hablar justamente de jubilaciones, la situación de instituto, en un marco, por supuesto, de las conquistas que tenemos en Neuquén y de todo el ajuste que se viene. Para los que no lo conocen, Juan Celedón es miembro de la directiva. No es la primera vez que sos miembro de una directiva Aten Capital. ¿Es así? Sí, la segunda etapa. Y además es bibliotecario, organiza el grupo de bibliotecarios y da clases, o sea, trabaja en el CPN69 porque nosotros en esta comisión directiva, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos cansamos de repetirlo. No tenemos todas las licencias, así que nuestros compañeros, además de militar en la directiva, de recorrer escuelas, de hacer toda la tarea, tienen que trabajar. Por eso estás en el CPN69. Cumplimos un horario ahí en el CPN69 como preceptor. Un saludo para los compañeros que bancan ahí en la cuenca 15. Sí, además hace poquito tuvieron un aniversario, que participamos en el aniversario. Hace poco, sí. Se cumplió 20 años la escuela. Es la última escuela de la zona oeste y realmente cumple una función importantísima. Digamos ahí un saludo a los compañeros y a los alumnos que son espectaculares. Estuvimos en el festejo, estuvieron ex estudiantes que habían sido estudiantes de Carlos Fuentealba. La verdad que estuvo muy lindo el festejo, así que me sumo ahí a tu saludo al CPN69. Bueno, Juan, vamos a hablar de algo no tan agradable como el cumpleaños del CPN69, que es la situación política que estamos atravesando. Acaba de ganar el ultraderechista de mi ley. El CPN69 todavía no ha asumido y ya estamos en un gobierno de crisis por la designación de los ministros. De hecho, los que cantaban que se va la casta, la casta no solamente se queda, sino que vuelve. Los posibles ministros, digamos, estaban hablando de Caputo y otros que son ministros, fueron ministros de Macri. Bueno, Bullrich, etcétera. Y en un contexto en donde nosotros, digamos, como trabajadores de la educación, hemos conquistado muchos derechos. Bueno, sí, hemos conquistado derechos, hemos defendido derechos que han ganado generaciones anteriores, siempre con lucha. Y nosotros siempre decimos, orgullosamente, que en Neuquén hemos defendido conquistas, especialmente el Estatuto del Docente, las conquistas de la Ley 611, que tiene que ver con el Instituto, del que va a hablar después Liliana, y en un contexto, en una etapa en la cual todos los derechos están en peligro. Y nosotros siempre rescatamos que en Neuquén hemos defendido derechos con lucha. Siempre eso, cuando decimos y hablamos con compañeros que vienen de otras provincias, compañeros jóvenes, que dicen, bueno, acá conseguir trabajo y estabilidad, como por ejemplo tener horas interinas, algo que en otras provincias es muy difícil tener. Entonces nosotros siempre decimos, pero fue con lucha. Bueno, en los 80, en los 90... Claro, fue con lucha que defendimos, por ejemplo, el Estatuto del Docente, fue con lucha que rechazamos la Ley Federal de Educación, que arrasó con los derechos en otras provincias, especialmente lo que tiene que ver con la estabilidad, la jubilación, la edad jubilatoria, bueno, todo lo que implica la jubilación, el ingreso a la docencia y el ingreso al trabajo, la transparencia, que dependas de tu título y de tu lugar en el listado, tu lugar de prelación en el listado, que no dependas ni del gobierno, ni de un diputado, ni de un concejal, ni de un dirigente gremial. Para nosotros eso es muy importante, la independencia del trabajador, de esos espacios de poder, como son el gobierno y también las burocracias gremiales. Vos hacés referencia a algo, quizás si la audiencia está escuchando a algún compañero o compañera que no es docente, sería bueno que sepan que el ingreso a la docencia, aquí es por listado, y que no, como decías vos, no depende de nadie, o sea uno se nota en un listado y de acuerdo al título o a la antigüedad, porque en el estatuto está ese equilibrio, es el ingreso al trabajo. Nosotros en el programa pasado abordamos ese tema con la compañera Carolina Valdés, es un derecho muy importante. ¿Y qué otros derechos hemos ganado, Juan? Yo recuerdo en los 90 impedimos, digamos, el avance de la ley federal, por ejemplo. En los 80 sacamos el presentismo, que ahora vuelve, con una huelga muy grande, ahora vuelve al debate el presentismo porque incluso el otro candidato que perdió más ha también hablado de un presentismo hacia los docentes. Sí, y en otras provincias está, el caso más conocido acá en Neuquén es Mendoza, con el ítem aula, que implica que si faltás un día, sea por la enfermedad o por la razón que sea, te sacan del salario una parte importantísima, por lo tanto los compañeros van a trabajar en cualquier condición. Y también tiene que ver eso con lo que nosotros defendemos, que es la infraestructura de las escuelas, no enseñamos en cualquier escuela, sino que en la mejor escuela posible, y por eso también muchas veces peleamos esa parte, la construcción de escuelas, etc. Creo que los derechos fundamentales que nosotros defendemos tienen que ver con eso, la estabilidad. La antigüedad también es una cuestión muy importante porque para nosotros implica un ítem en el salario que tiene que ver con la antigüedad, y eso lo defendemos también permanentemente. Bien. Y en este contexto, cuando vos decías siempre lo ganamos con lucha, te referís, bueno, le sumo a lo que decís a luchas colectivas, no solamente docentes, sino con el resto de la comunidad, que en este momento está siendo muy atacada o avasallada por la reforma de media. Bueno, justamente estaba acordándome de esa parte, que es muy importante, que tiene que ver con la estabilidad. La estabilidad laboral es importantísima porque te da la libertad de cátedra cuando vos enseñás. Y lo otro que nos parece importantísimo remarcar es el tema de los concursos, que con la reforma de media se pierde el concurso estatutario. Y se va a un concurso individual, que no tiene que ver con la junta de clasificación, sino con otra cuestión que han creado, que es la comisión de reubicación, que ellos te reubican donde les parece. Y eso es terriblemente peligroso porque no se juega ahí lo que decíamos, el título, la antigüedad, etcétera, sino una cuestión mucho más subjetiva, que puede ser si te gusta la cara o no del cliente. Entonces, de defensa... La famosa comisión de reubicación. La famosa comisión de reubicación. Entonces, la defensa de los concursos estatutarios y la estabilidad laboral, tenemos que seguir defendiéndolas. Bueno, les contamos a la audiencia que estamos acá con Juan Celedón, estábamos hablando sobre la coyuntura política y los derechos adquiridos en Neuquén. Y vamos a ir a un corte porque en un ratito más viene Liliana, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan. Nos vemos ahí. Estamos en Calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Seguimos en el programa Aten Capital. En este bloque estuvimos con Juan Celedón y en este bloque estamos con Liliana Obregón. Yo la voy a presentar igual, ya la conocen. Pero es una compañera que le decimos las históricas de Aten, una compañera jubilada, que está muy activa en el movimiento de jubilados y que además fue dirigente de Aten. ¿Cómo andás, Lili? Bien, bien. Bueno, bienvenida. Mira, antes que empieces, hoy vamos a hablar de instituto, que es un tema álgido y que le preocupa a mucha gente. Voy a contar una anécdota porque nosotras acá en la comisión directiva hacemos guardias. Y entonces atendemos el teléfono y llamaron muchas jubiladas muy enojadas porque les venía el descuento de Aten aunque no se hayan vuelto a afiliar. Que no sabemos ahí qué manganeta hubo, qué pasó, que les sacaron durante varios meses plata a la gente sin consultarle porque la afiliación Aten es opcional, no es obligatoria. Y en una de esas llamadas, ya me llamó una jubilada que ya está en Córdoba, no la vamos a nombrar, y dijo, porque yo le daba la discusión que si bien había sido compulsiva la afiliación, tenía que afiliarse igual porque los jubilados habían que defender los derechos. Y me dijo, mira, si estuviera Liliana Obregón yo me afilio porque es una persona en la que yo confío, que yo sé que no va a transar, que no me va a entregar. Me decía la jubilada. Entonces yo le decía a la jubilada, que la conozca, le decía, pero Liliana Obregón está, no se fue del sindicato, sigue peleando por los jubilados, así que mirá, todavía la gente tiene muy presente tu acción, tu honestidad política, incluso con las diferencias, porque creo que en un momento dijo, yo tengo diferencias, pero hay una persona así que bueno, le estamos diciendo a las jubiladas que no se desafilien, que se desafilien porque hay que fortalecer el sindicato, ¿no? Sí, pero esta situación ha ocurrido, es una situación que no corresponde. Si yo no decido afiliarme, tengo todo el derecho a no hacerlo. Nosotros creemos que la herramienta es válida, más allá de que hay mucho descontento fundamentalmente con la conducción provincial, pero es un lugar de lucha. Y nosotros vamos a defender tanto que se afilien como si no se afilien tengan derecho a no hacerlo porque fueron maltratadas varias de ellas en la Comisión Directiva Provincial. Bueno, yendo a un tema que preocupa, quiero decirles que el instituto está en una situación muy difícil, todos los jubilados lo sabemos y también los activos que tienen que tomar conciencia de que con esta llegada al gobierno de mi ley, digamos, con todo lo que ha decidido, pero que no ha llevado a la práctica porque lo enfrentaremos, está el tema jubilatorio. Quieren que tengamos la jubilación que no sea al 80% móvil y si no recortar y que fuera al 80% del activo. Nosotros en la provincia de Neuquén con impresionantes luchas conseguimos que sea el 80% del activo que llega a 120. Nosotros hemos presentado un pedido de auditoría contable externa para que se revisen los números y tenemos un estudio realizado donde vamos demostrando del 70% hasta la fecha los faltantes que tienen que ver con fondos de la provincia que no fueron pagados al instituto. Lili, le recordamos a la audiencia que estamos con Liana Obregón hablando de instituto que es un tema que preocupa mucho. En este debate en relación a la jubilación el gobernador actual saliente dijo en los medios que no había ningún problema incluso tuvieron una reunión con Figueroa en esta transición que ellos le llaman porque no nos olvidemos que mi ley también está en la provincia el gobierno de Figueroa está conformado por fuerzas digamos que son afines afines digamos de la línea de mi ley dijo pero no hay problema con la reforma jubilatoria o lo que llaman armonización porque acá ya hemos tomado varias medidas de esa ¿a qué se refieren con que nosotros decíamos bueno los aportes que han crecido o sea cada vez aportamos más eso es parte también de la reforma jubilatoria? Sí el gobierno que asume el 10 de diciembre en la provincia de Neuquén y que es una de las salas del MPN con otros aditamentos aún más cerrados más de derecha dijo esto pero a su vez dijo que no nos preocupemos porque estaba de acuerdo con Gutiérrez en el fondo anticíclico nosotros le respondemos que el fondo anticíclico es para toda la comunidad y que no hay déficit ¿para qué necesitamos un fondo anticíclico si nos encontramos que el 40% del faltante en el instituto es robo? es podríamos resumirlo en no hay déficit hay robo hay vaciamiento hay vaciamiento hay vaciamiento que nosotros lo llamamos popularmente robo con toda esta cuestión de que el gobierno no deposita los fondos o que ha jubilado sectores que no tenían los aportes y que también lo ha llevado al marco de la salud yo hoy tengo que hablar de un papá que tiene un hijo muy enfermo de 17 años que ayer sacó un aviso pidiendo ayuda porque no le están dando la derivación a Buenos Aires y acá no encuentran qué es lo que tiene yo como madre de un hijo con problemas también en su momento sé el sufrimiento que es la preocupación es lo que más amamos y vamos a exigir hoy con las consejeros una solución inmediata al caso de este compañero algunas otras cosas que hemos perdido perdón quería hacer un paréntesis porque muchas veces las compañeras cuando tienen dificultades con los médicos que sabemos que son digamos un círculo cerrado también está muy presente digamos la cuestión mercantilista te cobran cualquier precio el coseguro si no tenés digamos si no tenés la plata la gente la sale a buscar y nosotros decimos antes de rendirse frente a la corporación médica hay que luchar porque muchas de las cosas cuando no te cubres la hemos conseguido luchando reclamando en el instituto es decir que no vayan hay gente que te cuento Lili bueno vos lo sabrás son capaces hasta pedir un préstamo pedir a la familia porque la desesperación que significa la salud o pedir una colecta parece en Estados Unidos que no te podés operar pedir una colecta claro y porque además la salud pública está totalmente vaciada porque benefician a las clínicas privadas han crecido las clínicas privadas de forma exponencial entonces lo que le decimos nosotros a los compañeros es acudir a los representantes del instituto ir o con el sindicato movilizarse y reclamar antes de pagar a mi también te digo me pasó también con mi hija que lo primero que uno dice es de donde saco la plata y porque te tocan la fibra más íntima pero no no hay que aflojarle a los médicos no no por eso por otro lado digamos que no nos mientan acá no hay déficit acá no es cierto que cinco por uno que son demasiadas jubilaciones ya sacamos todas las cuentas hemos ido a ver a Busamia que es juez le hemos llevado los elementos ha ido Favea con casi tres mil firmas a llevar querés contar que es Favea porque quizás en el interior Favea es una organización que se ocupa de los pacientes y hace un muy buen trabajo nos reunimos para tratar de unificar algunas cuestiones y ellos salieron a hacer un petitorio también por la auditoría contable externa ¿por qué no nos muestran los números? no es que necesita y está haciendo un rescate a alguien devuelvan lo que se llevara ¿cómo sería estamos hablando de instituto y cómo sería esta auditoría externa ¿de qué se trataría? mira nosotros estando allí yo fui consejera junto con Daniela Lohme Elena Venegas y Aquino nosotros pedimos unas si bien nos conseguimos todo lo que queríamos conseguimos una auditoría que era de la ANSES pero aún así estaban juntas las cuentas y las cuentas tienen que estar separadas no que manoté de jubilación para salud o de salud para jubilación para el que no sabe eso o sea en una caja va la plata para lo previsional y en la otra va para todo lo asistencial bueno encontramos eso y también encontramos esos agujeros negros porque fíjense que acá se suicidó una persona del instituto un trabajador y hasta el día de hoy no sabemos nada ¿qué pasó? ¿se suicidó? ¿no se suicidó? ¿qué sucedió ahí? no se ha investigado todos los problemas que tiene el instituto ha habido una movida de personal pero no tenemos acceso ahora ¿quiénes son los primeros que tienen acceso? los consejeros pero quieren que tengamos una actitud pasiva no corresponde tener una actitud pasiva esta auditoría externa sería una especie de un un ojo un control ahí de los trabajadores un ojo obrero digamos en ver primero cómo están las cuentas porque no le creemos ¿no? ¿y quién lo llevaría adelante? ¿un contador externo? mira nosotros en este momento solicitamos que sea la universidad bien pero en el caso en que lo logramos nosotros fue el ANSES porque adentro del instituto hay un tribunal de cuentas o sea que no revisa nada ese tribunal de cuentas y afuera está el tribunal de cuentas que se le pasó bastante tiempo el tema de las tarjetas sociales y demás con Sousa y compañía lo que sucede es que no funciona el tribunal de cuentas y que los consejeros no accionan sobre estos sectores se ponen más de acuerdo con el gobierno que con los trabajadores que a veces salen llorando porque no le solucionan un problema porque no lo tratan bien o sea nosotros tenemos que defender el instituto ahora con qué se viene mi ley primero con la cápita nuestro instituto no es de cápita la cápita significa que cada persona tiene un monto lo gasta y no lo vuelve a tener hasta la próxima emergencia entonces el sistema de cápita es el sistema petrolero no es solidario el nuestro es un sistema solidario y que hemos logrado que todos los sindicatos con las diferencias que tenemos defendamos la ley 611 es parecido a la fjp esa idea digamos de que cada persona es pre fjp pre fjp o sea un avance privatizador sobre estos organismos y ya escuchamos al próximo presidente o el presidente de la nación que ha dicho que no va a gastar en jubilaciones lo que gasta etcétera pero nosotros tenemos una tremenda fuerza estamos preparados queremos preparar a los jóvenes porque si no se mueven no se van a jubilar como nosotros los 52 y 55 así que permanentemente los llamamos a estar atentos y cuando salgamos a la calle vamos a salir todos bueno eso te iba a decir porque estamos cerrando ya el programa estamos en esta última etapa del año pero bueno los cambios que se vienen son muy importantes nosotros vamos a participar el 4 de diciembre que es la semana próxima en la finalización del octavo tramo de los juicios por la escuelita y el 10 por supuesto en la marcha de la resistencia y te quería pedir que cierres con una reflexión en relación en este momento se está juzgando a un sector muy importante que es la justicia porque siempre digamos se juzga a los sectores civiles a los militares y siempre la justicia nadie los toca no voy a decir una mala palabra en la radio para toda la audiencia pero nadie los toca nadie los puede son intocables los jueces y en este momento se está jugando así que si que vos querés cerrar convocando para participar en la semana que viene el 4 a las 14.30 va a ser en el cierre del juicio de la escuelita mira primero un abrazo enorme a las madres mujeres que han trazado en la historia de nuestro país una bandera que es la bandera de los desaparecidos lo que se sufrió en dictadura las persecuciones las muertes las desapariciones y que nosotros no vamos a permitir que se olvide la vicepresidenta dice que eso no existió yo viví en la dictadura existió y nosotros vamos a acompañar siempre a las madres y estas madres en particular las madres de Neuquén y Alto Valle de Río Negro el 4 compañeros tenemos que estar ahí si no hay memoria no hay justicia y la falta de memoria también nos llevó a este lugar así que el 4 a las 14.30 presente con las madres bueno muchas gracias Lili y vamos cerrando el programa gracias a la audiencia por escuchar esto fue Aten Capital les canta las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato